Tu nunca cambiaste, aquella vida no dejaste vanidosa Ay pobre de ti, sigue siendo poca cosa, al fin otra Mentir es tu juego y una carta más Que usaste, ya gustó y antojó, pero este apostador Se liberó y al final ganó Ramento a verte conocido, no quiero ya nada contigo Que tú me tienes cansado Siempre terminas en lo mismo, recuperé ya lo perdido Solo desgracia conseguir, repararé el daño Solo tu sabotaje, sí Creí cambiarte pero es tu manera de ser El sol como un dedo es imposible esconder Friarte mi confianza Entregué todo por nada Mentir es tu juego y una carta más Que usaste, ya gustó y antojó, pero este apostador Se liberó y al final ganó Ramento a verte conocido, no quiero ya nada contigo Que tú me tienes cansado Siempre terminas en lo mismo, recuperé ya lo perdido Solo desgracia conseguir, repararé el daño Solo tu sabotaje, sí Pero tú me tienes cansado ¡Gracias! Tu quizzes Но lo Berkeley selber Chasis Lamento haberte conocido, no quiero ya nada contigo Que tú me tienes cansado, siempre terminas en lo mismo Recuperé ya lo perdido, solo desgracia conseguido Repararé el daño, solo tu sabotaje ha sido Repararé el daño, solo tu sabotaje ha sido